En los pasillos iluminados con gas de la era victoriana, que abarca desde 1837 hasta 1901, una tensión distintiva llenaba el aire. Una tensión tejida a partir de normas sociales estrictas, rectitud moral y los asfixiantes corsés de las expectativas de la sociedad. Bienvenidos al complejo teatro del cortejo y coqueteo victoriano, un reino en el que las chaperonas acechaban como centinelas siempre vigilantes y el intercambio de una simple mirada estaba cargado de múltiples significados. Imagínate en el salón de una majestuosa casa adosada en Londres, quizás una similar a la de Charles Dickens, el cronista de la sociedad victoriana. ¿Podrías acatar el complejo baile de etiqueta que regía las vidas de hombres y mujeres durante el cortejo? Imagina, si puedes, la agonía no verbalizada de intercambiar miradas robadas, pero estar prohibido de cualquier atisbo de contacto físico. Ahora, volvamos a la noche de bodas, un tema que ha evocado tanto fascinación como temor. A pesar de toda la pureza y castidad que la era victoriana defendía exteriormente, la noche de bodas a menudo era un espectáculo sombrío para la novia inexperta. Dada la escasa educación sexual de la época, muchas novias como Effie Gray, la desafortunada esposa del famoso crítico de arte John Ruskin, entraban en el lecho matrimonial con temor, solo para encontrarse como sujetos de una ignorancia de pesadilla. Se decía incluso que Ruskin, repelido por la realidad de la anatomía de su esposa, no consumó el matrimonio, lo que finalmente llevó a su anulación. Mark Twain, cuyo ingenio a menudo perforaba las pretensiones de su sociedad, observó. El amor parece el más rápido, pero es el crecimiento más lento de todos. ¿Cuántos victorianos, fascinados por el rápido torbellino de rituales de cortejo, luego se encontraron lidiando con un amor que no había profundizado como esperaban? Acompáñanos mientras recorremos este periodo laberíntico, iluminando las complicadas costumbres del cortejo victoriano y las inquietantes realidades que se escondían bajo las sábanas matrimoniales. Bienvenidos al diario de Julio César. Bodas, carteras y el peso de la sociedad. El intrincado tapiz del matrimonio victoriano. En los salones iluminados por velas de la Inglaterra victoriana, se desarrollaba un complejo ballet social. Durante el siglo XIX, especialmente bajo el reinado de la reina Victoria, desde 1837 hasta 1901, el matrimonio no era sólo una unión entre dos almas, sino un crítico contrato social que determinaba el estatus, la fortuna y el linaje futuro. La visión romantizada del amor que a menudo asociamos con esta era, llena de miradas robadas y cartas poéticas, a menudo era eclipsada por necesidades pragmáticas. Cuando Charles Darwin propuso famosamente matrimonio a su prima Emma Wedgwood, en 1838, lo hizo con una lista autoconstruida de pros y contras. El matrimonio, para él y muchos de sus contemporáneos, era una empresa que prometía compañía, pero también exigía una seria consideración de las consecuencias sociales y financieras. «Incluso Darwin, tan hábil en delinear las complejidades de la selección natural, tuvo que navegar el laberinto social del matrimonio. Dios mío, es intolerable pensar en pasar toda una vida como una abeja neutra trabajando, trabajando y nada después de todo», reflexionó en sus notas personales. No fue un escandaloso romance, ni una historia de amor a primera vista, la propuesta de Darwin a Emma fue una decisión calculada. La sociedad misma parecía funcionar como una casamentera. La temporada londinense, generalmente entre Pascua y finales de junio, servía como el mercado matrimonial por excelencia. Las debutantes, recién salidas de su presentación en sociedad, eran exhibidas en bailes, óperas y cenas de alto perfil. Madres ansiosas, sosteniendo tarjetas de baile, negociaban detrás de capas de seda y encaje, esperando que sus hijas atrajeran a hombres de estatus y fortuna. El arte del emparejamiento era una habilidad refinada, incluso dominada por casamenteras expertas como la SSRA. Charlotte, Chomi, Palmer Tomkinson, una socialité que presumía una impresionante tasa de éxito en sus esfuerzos de emparejamiento. No podemos pasar por alto el andamiaje financiero sobre el cual se construyeron estas uniones. Los ingresos de un hombre y la dote de una mujer eran escrutados tan de cerca como sus antecedentes familiares. El concepto del acuerdo matrimonial involucraba documentos legales que eran revisados por abogados, padres e incluso a veces por el clero. Las dotes eran como las inversiones comerciales del día, carteras que necesitaban ser equilibradas para obtener el máximo retorno social y económico. Cuando el señor Darcy de Jane Austen declara en orgullo y prejuicio, en vano he luchado, no servirá, mis sentimientos no serán reprimidos. Debes permitirme decirte cuánto te admiro y te amo ardientemente. Debemos recordar que su ardor también viene con la estabilidad financiera de 10.000 libras al año, una suma que no pasó desapercibida para la familia Bennet. Y no olvidemos los curiosos manuales de etiqueta, como el libro de administración del hogar de la S.R. A. Bitton, o los hábitos de la buena sociedad, que detallaban meticulosamente cómo navegar este reino intrincado. Estos libros no eran sólo acerca de qué tenedor usar durante la cena. Proporcionaban el andamiaje sobre cómo comportarse durante el cortejo, cómo evaluar la idoneidad de un posible cónyuge y el arte de la conversación ingeniosa destinada tanto a atraer como a evaluar. Guardianes de la virtud La vigilia silenciosa de la chaperona victoriana En el laberíntico tapiz social de la Inglaterra victoriana, una figura a menudo se erigía, casi invisible pero profundamente impactante, la chaperona. Este guardián poco llamativo se cernía como un centinela discreto, observando la coreografía del joven amor con ojo de águila. Imagina a una joven, vestida con su traje más espléndido, entrando en un salón de baile iluminado con brillantes candelabros, cada cristal reflejando las velas parpadeantes. Sus ojos pueden encontrarse con los de un apuesto joven al otro lado de la sala, pero antes de que sus almas pudieran atreverse a conectarse, la presencia de la chaperona debía ser reconocida. Los orígenes de este guardián social se remontan a la compleja dinámica de una sociedad obsesionada con la virtud, la propiedad y la prevención del escándalo. En palabras de la moralista victoriana Sarah Stigney Ellis, quien escribió varios manuales domésticos, incluyendo las mujeres de Inglaterra, la reputación de una mujer era su tesoro más preciado, que debía ser protegido a toda costa. Ellis no estaba sola en sus sentimientos. Escridores victorianos como Mary Sherwood en El espejo de las doncellas reflejaban ideas similares, con capítulos enteros dedicados a la modestia innata que se esperaba que las mujeres mantuvieran. Los salones de baile no eran el único territorio de la chaperona. Ya fuera un paseo vespertino, una visita a la ópera o incluso un aparentemente inocente día en el parque para un picnic, la chaperona mantenía una presencia apagada pero firme. En una era que adoraba los apasionados versos de Lord Byron y se desmayaba ante el trágico amor en Jane Eyre de Charlotte Bronte, la chaperona era el toque de realidad contra la embriaguez de las locuras del amor. Una joven difícilmente podría asistir a cualquier evento sin la compañía de una chaperona confiable, a menudo una pariente femenina, una amiga casada o incluso un miembro masculino de la familia. El papel de la chaperona se convirtió en algo tan arraigado que aparecían prominentemente en la literatura de la época. En Emma de Jane Austen, la señorita Bates sirve como una chaperona involuntaria para su sobrina Jane Fairfax, aunque menos efectiva. En La edad de la inocencia de Edith Wharton, los Welland planean meticulosamente el debut de su hija May, asegurando un suministro constante de chaperonas confiables para evitar la más mínima insinuación de escándalo. ¿Y quién podría olvidar a la siempre vigilante Lady Bracknell en la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, que lleva el chaperonaje a un nivel completamente nuevo de escrutinio? Históricamente, la práctica tuvo raíces en épocas anteriores, pero alcanzó su cénit durante el reinado de la reina Victoria. El chaperonaje se convirtió casi en una forma de arte con reglas intrincadas tan matizadas como los códigos de la caballería medieval. En la década de 1840, una revista londinense incluso publicó, en tono de broma, Un proyecto de ley para el alivio de las chaperonas. Una visión satírica de cuán esenciales se habían vuelto estos guardianes para las salidas públicas. Esta cuidadosamente redactada legislación falsa estableció una serie de responsabilidades cómicas que se esperaba que las chaperonas cumplieran, capturando la fascinación y a veces exasperación del público sobre esta institución. Es tentador ver a la chaperona como un arcaico vestigio de tiempos represivos, pero hacerlo sería pasar por alto el poder sutil que ejercían. En un mundo donde la reputación de una mujer podría ser construida o destrozada por una sola indiscreción, la chaperona servía como un baluarte contra los torrentes del juicio social. Estos guardianes, a menudo subestimados, desempeñaron un papel tan fundamental que su ausencia podría alterar el curso de la vida de una joven. Así, mientras las valses sonaban y las conversaciones brillaban, la chaperona permanecía siempre vigilante, siempre atenta, guiando jóvenes corazones a través de los laberínticos corredores del drama social victoriano. El silencioso ballet del amor, un baile de abanicos, reverencias y reglas no dichas en el cortejo victoriano. En el grandioso tapiz de la sociedad victoriana, donde las palabras a menudo caminaban con cuidado y las acciones eran medidas con meticuloso escrutinio, el arte de la coquetería se asemejaba a un delicado ballet. Esta danza no sólo estaba coreografiada por las miradas anhelantes o las ojeadas robadas, sino por un intrincado lenguaje de reglas no dichas, más complejo que los jeroglíficos del antiguo Egipto. Así, la Inglaterra victoriana no era simplemente una era. Era un escenario donde el drama del amor se desarrollaba, atado por las cadenas de hierro de la etiqueta y la propiedad. Considere, por ejemplo, el ondeo lánguido de un abanico de dama. Aunque puede parecer un simple instrumento para ahuyentar el calor, su movimiento estaba cargado de significado. En 1844, la revista La Belle Assemblée publicó una completa guía de fanología, un verdadero diccionario de gestos como el abanicarse rápido que señalaba el desinterés de una dama o un abanico cerrado, apuntado a los ojos para decir «lo siento». El baile del abanico era tan matizado que requería su propio léxico. Era como si cada aleteo fuera un código morse, transmitiendo una miríada de emociones, deseo, desdén o mero desinterés del portador al observador. Mientras tanto, el caballero tenía su propio conjunto de movimientos coreografiados. Su reverencia, por ejemplo, no era simplemente una inclinación en la cintura. Era un gesto altamente calibrado que hablaba por sí mismo. Una reverencia superficial podría significar una simple conocido, mientras que una reverencia más profunda y sostenida señalaba un mayor respeto o interés. Un hombre no debe hacer una reverencia desde las ventanas de su club, escribió Cecil B. Hartley en el libro del caballero sobre la etiqueta y manual de cortesía en 1873. Esta aguda observación no era simplemente un ejercicio de trivia. Destacaba cómo incluso el escenario de un gesto podría alterar drásticamente su significado. Estas reglas eran tan estrictas que escritores como Emily Thornwell, autora de La guía de la dama para la perfecta gentileza, amonestaban a las jóvenes a proteger sus reputaciones mediante una comprensión integral de los códigos sociales. Una dama nunca miraba atrás después de pasar a un caballero en la calle y Dios nos libre si devolvía una reverencia sin una presentación. Eso sería tan escandaloso como las enaguas embarradas de Elizabeth Bennet en orgullo y prejuicio de Jane Austen. Más allá de los gestos personales, también estaban los dictados públicamente, a menudo vistos en cortejos de alto perfil. Cuando el príncipe Alberto visitó Inglaterra para cortejar a la reina Victoria en 1839, los detalles mínimos de sus interacciones fueron registrados en el diario de Victoria, ahora un tesoro para historiadores y románticos por igual. La reina señaló cómo cada movimiento de Alberto, desde sus reverencias hasta su manera de tomar té, fue ejecutado con una gracia y respeto impecables. Incluso su inicial toma de manos, según Victoria, fue ejecutada en la forma establecida. Con toda esta rigurosa formalidad, es posible que se pregunte cómo las emociones genuinas alguna vez se comunicaron. Esta pregunta fue quizás mejor abordada por Oscar Wilde, el maestro del ingenio victoriano, quien declaró, «La ilusión es el primero de todos los placeres». Aunque podríamos descartar estos gestos y protocolos ornamentados como mera artificiosidad, constituían las ilusiones románticas que condimentaban la monótona vida cotidiana de la élite victoriana. Cada movimiento de un abanico o ajuste de una corbata era una palabra en un poema de amor, cada reverencia una estrofa en un soneto romántico. Susurros en los pétalos, el léxico floral de los deseos prohibidos en la época victoriana. En una era donde la propiedad era más apreciada que la pasión y la virtud tenía más peso que el mero sentimiento, los victorianos ingeniosamente encontraron una manera de eludir los estrictos códigos sociales que sofocaban las expresiones abiertas de deseo. No fue en el reino del lenguaje o incluso en mensajes secretos donde estas emociones encontraron su expresión más potente, sino en la belleza inocente del jardín. Sí, en el mundo de los corsés y las corbatas, la flor se convirtió en la heroína no reconocida del amor secreto, el mensajero de emociones que no se atrevían a pronunciar sus nombres. Tomemos por ejemplo la humilde violeta. ¿Qué podría ser más discreto que esta flor tímida que se sonroja en un profundo púrpura en los rincones sombríos del bosque? Sin embargo, en la Inglaterra victoriana enviar a alguien una violeta era susurrar suavemente en su oído. Siempre seré fiel. El lenguaje de las flores estaba tan codificado que se escribieron libros enteros conocidos como floriografías sobre el tema. Uno de los más famosos de estos, el lenguaje de las flores, fue escrito por Charlotte de Latour en 1819. Llegó de Francia a Inglaterra y se convirtió en algo así como una sensación social, lectura estándar para cualquier joven versado en las artes de la comunicación clandestina. Lady Mary Wortley Montagu, una aristócrata inglesa, a menudo se le atribuye haber traído el concepto del lenguaje floral a Inglaterra desde Turquía a principios del siglo XVIII. Era muy diferente a los fervientes garabatos de Lord Byron, pero no menos impactante. De hecho, se sabía que la reina Victoria había intercambiado tusimusis, pequeños ramos de flores envueltos en encaje o seda, con el príncipe Alberto durante su cortejo. Cuando Alberto envió orquídeas, estaba declarando que su amor por Victoria era tan raro como las mismas flores. Y cuando Victoria devolvió un ramos al picado de crisantemos rojos, estaba insinuando su afecto sin decir una palabra. Mientras flores como las rosas rojas eran universalmente entendidas para significar amor, la adición de un helecho podía transformar repentinamente el mensaje de uno de amor a uno de sinceridad. Había un lenguaje sombrío aquí, escondido debajo de los pétalos y entre las hojas, que podía añadir capas de complejidad a un ramo aparentemente simple. Para el siglo XIX, incluso los periódicos y revistas se unieron a la refriega floral, ofreciendo columnas de consejos sobre cómo interpretar estos enigmas botánicos. Una edición de 1840 de El espejo de literatura, diversión e instrucción presentaba un desglose de los significados ocultos detrás de las flores populares, enseñando efectivamente al público cómo hablar este dialecto secreto. Consideremos la acacia amarilla. No era simplemente una explosión de color, era una promesa de amistad. La hiedra representaba la fidelidad y una ramita de romero simbolizaba el recuerdo. Cuando se emparejaban, el mensaje se transformaba en una declaración poética, casi como un haiku escrito en follaje. Sin embargo, no todo eran rosas y margaritas. Algunas flores llevaban connotaciones negativas. Un clavel rayado, por ejemplo, era una forma educada de rechazar un avance y los lirios amarillos simbolizaban la falsedad. En una sociedad donde muchos sentimientos estaban encerrados detrás de las ventanas enrejadas de la formalidad, el jardín floral se convirtió en un campo abierto de expresión. A través del regalo de un ramo cuidadosamente elaborado, los victorianos podían navegar las aguas tumultuosas del amor y la amistad sin el riesgo de un naufragio social. Corazones tintados, la pluma, el pergamino y el arte victoriano de cortejar con palabras. En un mundo donde una mirada podía considerarse demasiado atrevida y un roce era una propuesta arriesgada, los victorianos descubrieron un campo de batalla diferente para sus escaramuzas románticas, la página escrita. Fue aquí donde las emociones demasiado potentes para una mera conversación encontraron su salida, reveladas en tinta y escondidas entre elegantes bucles de cursiva. La carta se convirtió en el lienzo, en el que se pintaba el amor, no con pinceladas apresuradas, sino con líneas poéticas calculadas que se adherían a los estrictos estándares de propiedad de la época. Aunque podríamos pensar en Elizabeth Barrett y Robert Browning como anomalías, su romance epistolar fue, en muchos sentidos, un reflejo de su tiempo. De hecho, el término penny post, correo de un penique, se puso de moda en 1840, gracias a la aparición del uniform penny post que hizo posible que casi cualquiera enviara una carta por solo un penique. Y vaya cartas que eran. Lady Elizabeth Scott, a principios de los 1850, aconsejaba a las jóvenes en su manual la escritora de cartas corteses que debían equilibrar la franqueza con la precaución. Mientras que una dama podría confesar sus sentimientos, nunca debía ser tan indiscreta como para escribir algo que pudiera causar escándalo si la carta fuera leída en voz alta. Estas cartas de cortejo a menudo comenzaban con lo que podríamos considerar formalidades evidentes como mi querida señorita o señor honorable y se transformaban en frases intrincadas que eran un equilibrio entre declaración y discreción. Frases como me siento irresistiblemente atraído por su compañía o su ausencia proyecta una sombra sobre mis días eran los equivalentes victorianos del actual no puedo dejar de pensar en ti. Entre estas tendencias de escritura de cartas varias personas se convirtieron en celebridades en su propio derecho. Sus intercambios amorosos sirvieron como testimonio del romanticismo de la época. Tomemos a John Ruskin el famoso crítico de arte victoriano. Sus numerosas cartas a su esposa Effie Gray son un tapiz del amor romántico aunque algo idealizado. Sin embargo estas cartas no fueron las salvadoras de su problemático matrimonio. Simplemente resaltaron la desconexión entre el romance de pluma y tinta y las complejidades del mundo real. Incluso la correspondencia más común podría convertirse repentinamente en un tesoro de potencial romántico a través de la práctica del cierre de cartas un método de doblar las cartas de manera intrincada para convertirlas en sus propios sobres. Estos pliegues podrían ser tan intrincados como el origami. Cada doblez y pliegue era una salvaguarda contra ojos entrometidos. Después de todo en una sociedad donde incluso la recepción de una carta podría estar sujeta a escrutinio la capacidad de mantener privados los sentimientos propios era de suma importancia. Libros como Cómo escribir cartas de J. Willis Westlake publicado en 1876 no sólo proporcionaban plantillas para varios tipos de cartas incluidas las de tipo romántico sino también directrices detalladas sobre el color de la tinta la calidad del papel e incluso el tipo de caligrafía considerada aceptable. Una mancha de tinta o una mancha podía interpretarse como un signo de turbulencia emocional o simple descuido. Cualquiera de ellos podría ser una marca en contra del remitente en el rígido mundo de las costumbres sociales victorianas. El vals del deseo tarjetas de baile y la coreografía del cortejo victoriano en los grandiosos salones de baile de la Inglaterra victoriana donde candelabros brillantes rivalizaban con los vestidos brillantes de las debutantes las tarjetas de baile revoloteaban como las alas de las mariposas sociales estos cuadernos aparentemente inocuos a menudo ornamentados y unidos con un lápiz eran la manifestación física de una coreografía social intrincada que eclipsaba incluso los pasos de baile más complicados. Cada nombre anotado no era sólo un compañero de baile para la noche sino un contrato social fugaz pero potencialmente transformador. Jane Austen pudo haber dado vida al salón de baile británico a principios del siglo XIX pero para la época victoriana las reglas se habían perfeccionado en un arte de interacción estratégica. La tarjeta de baile de una mujer era su tesoro para la noche. Cada línea vacía era un lienzo en blanco esperando ser llenado de posibilidades. Ser otorgado un espacio en esa lista sagrada era como ganar la lotería pero con mayores riesgos matrimonio, estatus o como mínimo una reputación resplandeciente. La historiadora Anne Chisholm dijo una vez En los bailes las mujeres solteras no podían acercarse a los hombres solteros enfatizando el papel vital que jugaban las tarjetas de baile en facilitar conexiones. El baile era un escenario y como cualquier actuación la preparación era clave. Se habría aconsejado a las mujeres jóvenes por manuales de etiqueta como Maneras y Usos Sociales de la señora John Sherwood publicado en 1880 1897 sobre cómo comportarse en estos eventos y la conducta importaba. Un compañero de baile mal elegido podría significar el desastre social un hecho subrayado por la popular frase de la época un hombre se conoce por sus bailes. En esencia las elecciones reflejadas en la tarjeta de baile eran tanto una declaración de ambiciones sociales como un mapa de redes sociales. Incluso la reina Victoria antes de ascender al trono estuvo sujeta a las maquinaciones de la tarjeta de baile. Se dice que su propio primo el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo y Gota tomó nota diligente de sus compromisos en su tarjeta durante un baile en 1839. En un mundo donde los protocolos de cortejo estaban establecidos en la tinta de hierro de las reglas sociales la tarjeta de baile era un pergamino de posibilidad. El hecho de que la propia tarjeta de baile de Victoria de un baile estatal en 1856 esté preservada en las colecciones reales habla mucho sobre la importancia de este ritual. Las sutilezas eran muchas. Un vals era mucho más íntimo que una cuadrilla y ser seleccionado para el último baile a menudo era una señal de interés especial. Los hombres a veces aseguraban un baile con mucha anticipación enviando un mensaje tanto a la mujer como a sus competidores. El lenguaje en torno a esto era tan sutil como el baile social en sí. Pedir la tarjeta de una dama era como pedir un momento de su tiempo una mercancía preciosa en una sociedad donde el tiempo y la atención se distribuían en porciones cuidadosamente consideradas. Hombres como Charles Darwin quien era conocido por sus agudas observaciones no sólo de los pinzones de Galápagos sino del comportamiento humano opinaba que los vigorosos los sanos y los felices sobreviven y se multiplican y la pista de baile era en efecto una supervivencia del más apto aunque en el ámbito del poderío social. Un pretendiente que no pudiera bailar era como un soldado que no pudiera disparar desprovisto de una habilidad esencial en el teatro del cortejo. Eclipses del corazón los alineamientos cósmicos del amor victoriano en tés bailes y salones. La era victoriana una constelación de costumbres y corsés donde el amor a menudo era menos una cuestión del corazón que un alineamiento planetario de órbitas sociales tanto como nos maravillamos de los fenómenos astronómicos en el cielo los victorianos estaban cautivados por un tipo diferente de evento cósmico la reunión social. Ya fuera en tés por la tarde grandes bailes o visitas casuales cada escenario era un cuerpo celestial ejerciendo su atracción gravitacional en la galaxia del cortejo. En los salones suavemente iluminados de las casas acomodadas entre el tic-tac de los grandes relojes y la fragancia de flores frescas el té de la tarde se convirtió en un eclipse solar de cierta manera. Aquí el sol de la ambición masculina se encontraba con la luna del encanto femenino. Inspirado por Anna la duquesa de Bedford quien comenzó a tener un mediodía a finales de los 1830 para superar sus ataques de hambre esta comida humilde se transformó en una arena de amor. Mientras el imperio británico abarcaba continentes el imperio del romance a menudo era sólo un pequeño salón donde las jóvenes bebían Darjeeling y los jóvenes caballeros contemplaban cómo agitar las emociones tan hábilmente como agitaban sus tazas. El entorno era tan significativo que libros de etiqueta como el libro de gestión del hogar de Isabella Beaton dedicaron páginas a la conducta y el atuendo adecuados para tales ocasiones. Si el té de la tarde era un eclipse solar entonces el baile era seguramente un cometa un evento deslumbrante que ocurría lo suficientemente a menudo como para provocar asombro y emoción. Aquí uno podía presenciar un cuadro de deseo y ambición vestido con crinolina y levitas. Incluso luminarias como Charles Dickens no eran inmunes. De hecho Dickens organizó un baile de disfraces en 1845 donde la élite de Londres se reunió con trajes exóticos convirtiéndose en el tema de conversación de la ciudad. Mientras la nobleza giraba en estos grandiosos eventos el surgimiento de bailes de suscripción pública en los 1810 ofreció un espacio para que la clase media emergente emulara a sus superiores. cada baile era un cielo iluminado con las constelaciones de la aristocracia británica y las tarjetas de baile eran una forma de navegación celestial guiando el camino hacia posibles uniones y alianzas. Por supuesto el universo del cortejo victoriano no trataba sólo de grandes espectáculos a veces consistía en estrellas más pequeñas que brillaban suavemente pero significativamente. Las visitas casuales a menudo denominadas llamadas eran reuniones tan tranquilas pero potentes. A finales del siglo XIX los hombres visitarían la casa de una mujer durante las horas designadas en casa cuidadosamente anotadas en libros como Etiqueta para damas publicado en 1838. El salón victoriano amueblado con su madera oscura y pesadas cortinas era un universo en miniatura donde dos personas podían estudiar tranquilamente las órbitas de los demás y a menudo era durante estas visitas que los hombres dejaban sus tarjetas de presentación literalmente pequeñas tarjetas con sus nombres grabados en ellas en el vestíbulo de una dama como símbolo de su consideración. El aspecto intrigante era como estos diferentes entornos sociales se interconectaban sin problemas como un gráfico del cielo bien trazado. Una pareja podría conocerse en un baile profundizar su conocimiento en varios tés por la tarde y oficializar la relación mediante una serie de visitas. Oscar Wilde comentó famosamente en asuntos de gran importancia el estilo no la sinceridad es lo vital y en la era victoriana estos entornos sociales eran asuntos de gran importancia cada uno con su propio estilo intrincado y lenguaje codificado. De anillos a riquezas la alquimia del amor y el oro en los compromisos victorianos en los teatros entrelazados con sombras del romance victoriano donde cada mirada y gesto tenía el peso de un soliloquio el acto del compromiso era el crescendo que conmovía a la audiencia esto no era solo una promesa de corazones era un laberinto contractual un hechizo vinculante lanzado con tinta oro y prestigio social el anillo de diamante a menudo un brillante solitario era el símbolo visual de esta alquimia donde el amor o al menos la promesa de este se transmutaba en capital social pero antes de que ese anillo pudiera encontrar su hogar en el dedo de una dama debía desarrollarse una serie de rituales intrincados comencemos con la dote esa bóveda de activos financieros y materiales que una mujer aportaba al matrimonio las dotes no eran una cuestión menor eran la parte que le correspondía a una mujer de la fortuna de su familia cuidadosamente negociada y protegida con celo la dote no era solo una red de seguridad era una ficha esencial en el mercado matrimonial esto se captura elocuentemente en los diarios de Samuel Pepis quien en el siglo XVII mucho antes del furor victoriano notó las considerables dotes de las futuras novias como un indicador clave de su deseabilidad en la época victoriana las dotes se habían convertido en acuerdos complejos a menudo involucrando tierras y rentas anuales meticulosamente detallados en contratos prenupciales el periodo previo al compromiso era un baile en sí mismo una secuencia coreografiada de visitas cartas y sutiles negociaciones tomemos por ejemplo el compromiso de la reina victoria con el príncipe alberto victoria empoderada por su prerrogativa real tomó el paso poco convencional de proponer matrimonio a alberto ella misma en 1839 lejos del espectáculo público de los grandes bailes su propuesta fue un asunto privado e íntimo que se desarrolló en la reclusión del castillo de Windsor estableciendo un precedente real para compromisos que eran a la vez grandiosos y personales una vez que se acordaron los términos y se adquirió el consentimiento paterno que en muchos casos no era sólo una formalidad sino una necesidad legal el compromiso estaba listo para su gran debut los anuncios en los periódicos como The Times o Morning Post se convirtieron en los tweets de la era victoriana lanzando a la pareja al centro de atención cada aviso era un titular destacado en las crónicas de la sociedad un marcador de que los individuos involucrados habían ascendido a una nueva órbita social y qué hay del anillo lo creas o no el anillo de compromiso de diamantes no era el estándar universal que conocemos hoy la reina Victoria misma recibió un anillo de serpiente del príncipe Alberto una elección inusual cargada de significado simbólico después de todo la serpiente era un antiguo símbolo de la eternidad no fue hasta finales del siglo XIX impulsado por el descubrimiento de vastas minas de diamantes en Sudáfrica y algunas estrategias de marketing inteligentes que los diamantes se convirtieron en sinónimo de amor eterno la ceremonia formal de compromiso a veces un pequeño festín o almuerzo entre familiares cercanos sellaba el estado oficial del compromiso este evento ocasionalmente estaba marcado por el intercambio de más que sólo anillos las reliquias familiares los libros de oración o los guardapelo que contenían un retrato del amado circulaban como sellos tangibles de las promesas hechas la era victoriana con su afición por el simbolismo a menudo daba significado a estos objetos santificando aún más los votos intercambiados pasiones plasmadas los galanes y heroínas de bolsillo que escribieron el amor victoriano había una vez en la era victoriana cuando los corsés estaban tan ajustados como las normas sociales la literatura desempeñaba el papel principal en la configuración de las fantasías románticas de una era en los salones viajes en carruaje y jardines a la luz de la luna donde se escribía el amor la tinta de los novelistas a menudo se mezclaba con el rubor de las mejillas sonrojadas las obras de Jane Austen aunque ligeramente anteriores a la época victoriana dejaron una huella indeleble con su desfile de encantadores pretendientes y mujeres de fuerte voluntad Austen proporcionó un modelo para una comedia romántica distinguida sus relatos se reflejaban en los salones de las jóvenes que escondían sus novelas debajo de sus bordados luego emergieron las hermanas Bronte cada una con su propia peculiar poción de romance Charlotte nos regaló a Mr. Rochester el antihéroe vironiano con el misterioso ático quien capturó el espíritu del personaje loco malo y peligroso de conocer que Lord Byron había inspirado décadas antes Cumbres borrascosas de Emily Bronte publicada en 1847 reveló una tonalidad aún más oscura del amor una pasión obsesiva y atormentadora personificada por Heathcliff y Cathy que distaba mucho de los delicados cortejos del mundo de Austin estas historias no eran simples diversiones eran tan instructivas como seductoras líneas de estas novelas a menudo encontraban su camino en las cartas de amor de la época subrayando cuán entrelazada se había vuelto la ficción con el romance real sin embargo el amor en la literatura victoriana nunca fue un concepto monolítico tomemos Middle March de George Elliot publicada por primera vez en forma serializada en 1871 que no escatimó en retratar el efecto asfixiante de un matrimonio imprudente sobre la heroína de la novela Dorothea Brooke la representación realista de Elliot de un mundo complejo donde el amor no lo conquista todo fue un cuento cautelar que resonó profundamente en la sociedad victoriana podía verse como un comentario social advirtiendo a las mujeres que las ilusiones románticas podrían terminar en desilusión doméstica esta vertiente del realismo literario se desvió de la fantasía pero fue igual de influyente en la formación de las actitudes sociales hacia el amor y el matrimonio por supuesto no sólo fueron las obras de los novelistas ingleses las que hicieron latir el corazón victoriano al otro lado del canal el escritor francés Gustave Flaubert escandalizó y cautivó a los lectores con Madame Bovary en 1857 Emma Bovary con su interminable búsqueda de escapadas románticas como antídoto a la monotonía provincial se convirtió en una historia de advertencia contra dejar que la ficción dicte los ideales de amor y pasión fue la musa inversa una advertencia susurrada a través de las páginas contra esperar que la vida imite al arte para aumentar aún más el drama las novelas serializadas estaban de moda y cada entrega era esperada con ansias personajes como Estela de Dickens en Grandes Esperanzas publicada en formato serializado entre 1860 y 1861 capturaban la imaginación pública un capítulo a la vez Londres se llenaba de especulaciones terminaría o no con Pip la inversión emocional en estos romances ficticios rivalizaba con el chisme sobre coqueteos y compromisos reales incluso la poesía esa venerada forma de expresión literaria no se quedó atrás en la formación del etos victoriano del amor Sonetos del portugués de Elizabeth Barrett Browning una colección que surgió en 1850 aportó frases como como te amo déjame contar las maneras al léxico romántico victoriano estos sonetos inspirados por su amor por el poeta Robert Browning elevaron la noción de amor romántico a una forma de devoción espiritual resonando profundamente en una sociedad suspendida entre religiosidad y romanticismo así en el paisaje laberíntico del amor cortejo y matrimonio victoriano la literatura era tanto la brújula como el mapa el sueño y el cuento cautelar era la tinta con la que se escribían las cartas de amor el susurro detrás de las miradas robadas y la imaginación que llenaba los salones de baile con tanto temor como deleite pasiones en el salón la inconfesable atracción y censura de los deseos victorianos en una época en la que el giro de un tobillo podía evocar más excitación que el lenguaje explícito de hoy los victorianos navegaban por un complejo laberinto de códigos morales y tabúes que tocaban todos los aspectos de sus vidas especialmente sus búsquedas románticas es un desconcertante paradoja considerar la reina victoria misma era una mujer apasionadamente enamorada escribiendo ardientes cartas de amor al príncipe alberto mientras que su época permanecía envuelta en una neblina de inhibición emocional o era represión tanto como sublimación esa increíble capacidad de enmascarar instintos crudos detrás del velo de modales y costumbres incluso mientras anthony trollop estaba narrando intrincadas redes sociales en el campo inglés y thomas hardy estaba representando los resultados a veces trágicos del amor en una sociedad rígida el mundo fuera de estas novelas estaba igualmente cargado de reglas no dichas tomemos por ejemplo las leyes de enfermedades contagiosas de los 1860 aparentemente dirigidas a controlar las enfermedades venéreas en las fuerzas armadas pero que llevaron a una lamentable vigilancia moral de las mujeres o consideremos el famoso juicio de Oscar Wilde en 1895 cuyas relaciones con hombres lo llevaron a su encarcelamiento por grave indecencia su desgracia iluminó con claridad las estrictas limitaciones sobre la conducta íntima y la orientación estableciendo el escenario para el descrédito público de cualquier cosa que se desviara del recto y estrecho camino de la respetabilidad victoriana pero más allá de los sagrados pasillos de la justicia la vida cotidiana de un galanteador victoriano estaba igualmente afectada por las normas sociales tomemos por ejemplo las ritualísticas horas de visita donde un hombre visitaría la casa de una mujer para conversar y quizás escuchar algo de música de piano todo bajo la atenta mirada de un acompañante el mero acto de que un hombre y una mujer estuvieran solos a menudo era suficiente para levantar cejas y dios no lo quiera que deberían tocarse incluso el arte del coqueteo estaba impregnado de un sentido de decoro moral un hombre no se atrevería a sostener la mirada de una dama durante mucho tiempo por temor a que se interpretara como un avance insinuante y una mujer o una mujer debía ser la personificación de la virtud su reputación era su posesión más preciada sin embargo dentro de estos parámetros los confinados la naturaleza humana hizo lo que mejor sabe hacer encontró resquicios el lenguaje de las flores entró en juego como una forma de comunicación silenciosa pero profundamente expresiva entre amantes sutilezas como la elección del color del guante o la forma en que se sostenía un abanico podían transmitir mensajes que las palabras no se atrevían a decir incluso la literatura se convirtió en un vehículo para expresar lo inconfesable las novelas de sensación de la época como la mujer blanco de Wilkie Collins o el secreto de Lady Oddly de Mary Elizabeth Braddon exploraban temas tabúes como el bígamo la locura y los roles de género aunque bajo el disfraz de la ficción la era victoriana también fue una de división de género el ángel del hogar una noción idealizada de feminidad popularizada por el poema de Coventry Padmore contrastaba fuertemente con las mujeres caídas las parias sociales que a menudo eran objeto tanto de lástima como de escándalo y luego estaba casi histérica histeria en torno a la esencia femenina ejemplificada por el curioso caso del doctor Silas Weir Mitchell quien recetaba curas de descanso para las mujeres que mostraban demasiada emoción o pasión intensa reduciéndolas a una dependencia infantil rebeldes románticos las baladas no cantadas del amor contracultural victoriano en los rincones iluminados por gas de la sociedad victoriana más allá del crinolino y de los estrictos protocolos de galanteo del salón se escondían otros ámbitos más oscuros donde el amor mostraba sus irregularidades en las calles ocultas de Soho y dentro de las densas sumaredas de Limehouse los marginados de la sociedad tejían sus propias coloridas historias de romance y deseo estas no eran las relaciones contenidas delineadas en las guías de etiqueta de Emily Post más bien eran historias de amor marinadas en audacia y disidencia capturadas en la irreverente tinta de escritores como Baudelaire y de Quincy quienes se atrevieron a explorar lo prohibido y marginal considere por ejemplo a los bohemios de la hermandad pre-Rafaelita un grupo de artistas y escritores que rechazaron los estándares académicos de su época en favor de una estética más sensual y vívida nombres como Dante Gabriel Rossetti y Elizabeth Sidal vienen a la mente la última una asistente de modista no sólo se convirtió en musa sino también en artista su cortejo desafió las normas Sidal de un trasfondo de clase trabajadora y Rossetti parte de la élite cultural desafiaron las expectativas sociales tanto en sus vidas personales como profesionales Sidal a menudo representada como Ofelia o Proserpina en las obras de Rossetti no era una dama victoriana recatada sino una individua compleja que desafiaba los roles de género a través de su propia poesía y arte sin embargo los bohemios no estaban solos en sus motines románticos considere las molly houses tabernas subterráneas donde los hombres homosexuales podían encontrarse en relativa secrecía mientras la mayoría de la sociedad victoriana veía con desdén estas relaciones considerando las delitos las molly houses proporcionaban un escenario clandestino para romances que no se atrevían a decir su nombre allí un lenguaje y gestos codificados como el uso de claveles verdes formaban las etiquetas únicas de un amor que desafiaba el statu quo Oscar Wilde con su agudo ingenio y trágico destino se convirtió en emblema de este mundo escribiendo obras que criticaban y romantizaban los aspectos subversivos del amor de manera similar las relaciones forjadas en los círculos intelectuales de la época eran divergentes aunque es más conocida como la esposa de Charles Dickens Catherine Dickens era una talentosa escritora por derecho propio sin embargo cuando cayó en desgracia ante el público su matrimonio también sufrió llevando a una separación muy publicitada en 1858 fue un escándalo que añadió una capa oscura al dorado barniz de la domesticidad victoriana revelando grietas en la institución del matrimonio en sí en una nota diferente las relaciones interculturales aunque raramente mencionadas no eran raras especialmente en ciudades portuarias llenas de inmigrantes el matrimonio de la novelista Mary Seacole con Edwin Horatio Hamilton Seacole fue un ejemplo llamativo Mary de ascendencia jamaiquina y Edwin un comerciante escocés blanco fueron una temprana ilustración de un amor que no conocía color en una época en la que tales alianzas eran vistas con escepticismo sino con abierta hostilidad incluso entre las clases trabajadoras el cortejo estaba marcado por prácticas que sorprenderían a la sociedad educada dados los agotadores horarios de trabajo y el limitado tiempo libre los cortejos eran a menudo asuntos rápidos llevados a cabo apresuradamente en raros momentos de tiempo libre los amantes podrían intercambiar tokens de afecto no en los salones sino junto a la línea de montaje de la fábrica o en medio del clamor del mercado público crónicas del amanecer descubriendo el velorio del matrimonio victoriano imagina el sol atravesando las cortinas de encaje intrincadas de un dormitorio victoriano esparciendo rayos dorados sobre una cama de caoba ornamentada las sábanas delicadamente alborotadas para la pareja de recién casados que acaba de navegar el anticipado pero esquivo paisaje de su noche de bodas la mañana trae un complejo ramillete de emociones alivio quizás asombro y si tienen suerte alegría pero la noche de bodas no era simplemente una velada envuelta en la gasa de la intimidad era un ritual puntuado por normas sociales y desinformación científica dejando su huella bien entrado el amanecer del viaje conyugal Sarah Stigney Ellis una famosa escritora del siglo XIX sobre educación y modales femeninos describió a la esposa ideal como aquella que realiza una revolución en la casa de su esposo sin embargo irónicamente muchas novias estaban dolorosamente despreparadas para lo que esta revolución implicaría entraban a la cámara del matrimonio armadas solo con el vago consejo de madres y hermanas mayores advirtiéndoles de deberes y derechos conyugales se estaba a punto de realizar un descubrimiento de otro tipo pero no sin su manto de modestia victoriana no es de extrañar entonces que manuales como el compañero médico privado de la mujer casada del doctor A.M. Morisot encontraran una amplia audiencia en mujeres buscando algo de claridad sobre los misterios de la vida conyugal la noche de bodas tenía un peso particular en una era que consagraba la pureza de una mujer como su joya más preciada novias como la princesa Alexandra de Dinamarca que se casó con el hijo de la reina Victoria Eduardo el séptimo en 1863 enfrentaban una cantidad inordinada de presión real o no las sábanas manchadas de sangre se mostraban ocasionalmente como prueba de la virtud de una novia una tradición que todavía persigue a algunas culturas hoy en día para los hombres también la noche de bodas era una prueba litmus de su masculinidad alimentada por la omnipresente hipermasculinidad victoriana un fracaso en actuar no era solo personal sino también un desastre social arriesgando chismes y especulaciones al romper el día después la pareja a menudo aún en un estado de cercanía incómoda ya había comenzado una vida de descubrimiento y se espera respeto mutuo no sólo estaban ahora irrevocablemente vinculados por contrato social sino que también tenían que navegar las reglas laberínticas de la domesticidad victoriana desde llamadas matutinas hasta encuentros sociales nocturnos el desayuno en esta primera mañana a menudo establecía el tono servido quizás en la cama como señal de ocio o en el comedor formal para establecer las rutinas de la vida diaria muchas novias como el personaje de la autora Elizabeth Gaskell Margaret Hale en norte y sur también podrían haber enfrentado el desafío inmediato de un nuevo hogar estableciendo el dominio donde reinarían como el ángel de la casa además este amanecer también podría traer aprensiones para la mujer respecto a la posible maternidad el embarazo y el parto estaban llenos de peligro durante una era que aún no había comprendido completamente los fundamentos de la salud reproductiva figuras como Ignatz Semmelweis habían comenzado a abogar por la higiene de manos durante el parto pero las tasas de mortalidad materna seguían siendo altas una novia victoriana contemplando el día después podría reflexionar sobre las historias de mujeres famosas como Mary Wollstonecraft quien trágicamente murió días después de dar a luz a la futura autora Mary Shelley en 1797 los sonetos sartoriales como los corsés y los sombreros de copa tejieron el romance victoriano en las calles laberínticas del Londres victoriano donde las luces de gas parpadeaban como luciérnagas contra el cielo cubierto de carbón la moda era algo más que mero atuendo era un soneto cosido en tela y encaje un lenguaje no verbal de anhelo y propiedad en la intersección de Grosvenor Square y Bond Street caballeros en abrigos bien confeccionados y damas en corsés de reloj de arena se cruzaban conscientes de que su elección de atuendo podía moldear sus destinos románticos imagínese por un momento la escena dentro del famoso almacén Swan and Edgar en Piccadilly cuando una joven cruzaba cautelosamente el umbral la reverberación de las campanas de la iglesia resonaba en la distancia no era una salida casual su intención era adquirir un atuendo digno del baile más ilustre de la temporada un escenario donde se intercambiarían miradas y los corazones podrían comprometerse el intrincado laberinto de telas que revisaba eran hitos de virtud y atracción encajes etéreos de Francia susurraban modestia mientras que las sedas vibrantes del oriente gritaban de audaz aventura cada elección era una estrofa en su soneto romántico una oda al compañero que anhelaba al otro lado del támesis en los salones de un sastre de prestigio para hombres un joven estaba igualmente absorto en el intrincado ritual de la selección sartorial su sombrero de copa símbolo de dignidad debía ser elegido con precisión quirúrgica hombres de la época victoriana como Charles Dickens y Oscar Wilde entendían que un sombrero de copa era más que un sombrero era una corona una manifestación de la identidad de uno hay una razón por la que Wilde dijo una vez una corbata bien anudada es el primer paso serio en la vida ah pero no olvidemos la piedra angular de la moda femenina victoriana el corsé esta contrapartida de ballena y encaje no estaba diseñada simplemente para exagerar la forma femenina era una verdadera fortaleza de feminidad los lazos apretados reflejaban la castidad de una mujer simbolizando las restricciones sociales que se esperaba que mantuviera curiosamente en la década de 1850 surgió la crinolina de jaula liberando a las mujeres de capas de enaguas algunas como la feminista Amelia Bloomer lo vieron como una puerta de entrada a la liberación aunque la corriente principal aún lo consideraba una paradoja una prenda que aflojaba las restricciones físicas mientras apretaba las sociales los accesorios llamativos también jugaban su papel los abanicos por ejemplo eran más que dispositivos para inducir una brisa eran instrumentales en la coreografía del coqueteo cuando una dama agitaba su abanico lentamente podría estar señalando desinterés mientras que agitarlo rápidamente sugería todo lo contrario el abanico era esencialmente un semáforo en satén y encaje sus movimientos matizados representaban un código secreto que los solteros elegibles se esforzaban por descifrar un observador curioso de esta época Thomas Hardy tejía la moda en sus relatos de amor condenado e injusticia social en lejos del mundanal ruido la chaqueta roja de Bathsheba simbolizaba tanto su atracción como su desafío a la mundanidad monocromática de la Inglaterra rural haciéndola irresistiblemente enigmática para sus tres dispares pretendientes era una declaración de su individualidad al igual que todas las elecciones de moda en esta época reprimida pero emocionalmente viva a medida que cae el telón en nuestro paseo por los laberínticos pasillos del cortejo victoriano nos encontramos cautivados por las paradojas de una era una época que oscilaba entre la rigidez y la rebelión donde las notas de amor eran escritas con manos temblorosas y velos de discreción desde los romances famosos de la reina victoria y el príncipe Alberto hasta los encuentros secretos en las molly houses está claro que los victorianos eran mucho más complejos de lo que sus cuellos almidonados sugerirían en palabras de Oscar Wilde ese epítome de la paradoja victoriana la esencia misma del romance es la incertidumbre entre corsés y tarjetas de presentación encuentros clandestinos y propuestas a la luz de las velas los victorianos quizá hayan bailado a través de un laberinto de modales pero lo hicieron con corazones palpitantes de anticipación esperanzas y miedos al igual que los amantes de cualquier era así que inclinemos nuestros sombreros de copa y giremos nuestros parasoles mientras salimos de los marcos teñidos de sepia del pasado sabiendo que en el gran tapiz del amor cada época aborda sus patrones únicos pero el tejido de la pasión sigue siendo siempre constante siempre inescrutable hasta que nos volvamos a encontrar en otro cuento de romance pasado les digo adiós chau chau